¿De qué están hechos tus huevos de hamburguesas? No Están hechos de huevos de camellos Mirad que si son grandes Madre mía Iván, relájate Hostia puta A mí me puede decir si se ve el directo Chicos, me vienes al directo Hostia, tío ¿Ya estás en el directo, no, sí? No Sí No, o sea, sí ¿Apunto el título? Pero en qué masacra Así, mira, aquí está He puesto Confederation Cup Ah, qué bien, me encanta Ese título ¿Qué pasa, tío? Es el que toca, ¿no? Es una fina o algo, ¿no? Sí, sí, sí No No No, es Semi Es Semi Ah, no Semi es nada, ¿no? No he pesado el otro Hacen muchitos de mierda Ya, tío Hola, soy gay y homófobo Tú, que nos han muteado más, ¿eh? No Uy Bueno Tío 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 La episodio ha sido más que una prueba para que no os dejéis hacer otra partida, así que bueno, os voy a dejar en vuestras manos lo que hagáis, así que haced lo que más os convenga. Gracias. 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 Gracias.